La corte de Houston, TransStars, nos van a estar acompañando y van a disfrutar de esta hermosa celebración. ¿Estamos listos? Adelante, DJ Chul. ¿Y dónde está el aplauso? Un aplauso, un aplauso fuerte, fuerte, que se escuche. Tiempo de más, pasar de paso hacia atrás, donde ser de siempre es volver a empezar. Que el mundo se vaya, que el mundo se vaya, es tiempo para el mar. Tiempo de más, tiempo para sentir, crecer sin hablar y escuchar sin vivir. Un silencio que rompe en el aire un vivir, es tiempo de vivir. Bésame en el tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. No es que este tiempo de más, menos, tres, un, dos, tres, no te preocupes. Un aplauso fuerte, 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 que se escuche. ¡Ahhh! 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 Muchachos de Houston Cams Estat , se merecen un aplauso con Shakespeare y más fuerte, 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 fuerte. Al aplauso para ellos. Jacobia... Damos y caballeros, vamos a continuar con lo que viene siendo y nos vamos a ir preparando porque nos vamos a ir a la mesa principal, a llevar a los muchachos.